Cuy Negro, Special Edition. Uno es blanco y el otro es negro. Uno tigre y el otro serio. Uno popi y el otro guau guau. Pero juntos te resumen la semana sin esconderte la verdad. Saludos, buenas noches. Qué placer hacer contacto con ustedes en este horario premium de la televisión dominicana por acá, por nuestra casa, Teleuniverso. La verdadera imagen sin fronteras que tiene el espectro televisivo dominicano. Yo estoy feliz porque ya saqué a Bombón del carro y está transmitiendo desde su casa. Buenas noches, compañero. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Leo. Gracias de todo corazón por esa distinción. Realmente sí, he dejado el carro. Estoy en la intimidad de mi hogar. Me siento más que contento. En la intimidad. Sí, porque, por ejemplo, mi casa es algo muy íntimo. O sea, yo entiendo de que el hogar debe ser un lugar sagrado donde tú llegas, te sientas contento, te sientas realmente relajado. Y así me siento yo. Y más que un placer es compartir contigo, Leo, uno de los comunicadores más prósperos desde la República Dominicana y más inteligentes. Y para mí es más que un placer estar contigo, Leo. Bienvenidos a Blanco y Negro a través del Universo Canal 29. ¡Dame la luz! Mira, Bombón, ya que usted habló de comunicadores prósperos e inteligentes, me acordé rápidamente de Alicia Ortega porque yo no estoy en ese grupo todavía. Pero estoy preocupado, Bombón. Alicia Ortega está promoviendo, está exhortando a que se hagan toques de queda por 24 horas los fines de semana. ¡Caramba! Con todo el respeto que se merece Alicia Ortega, yo entiendo que a la hora de emitir un juicio de valor hay que pensar la gente de abajo, del chiripero, del que se la busca día a día. ¿Cómo podemos nosotros trancar 24 horas una gente? Se van a volver locos. No lo va a matar el coronavirus, no lo va a matar la situación. Eso lo dice solamente el que está acomodado, el que tiene su dinerito. No creo que eso funcione, ¿no? No me vengas con ese cuento, Bombón, porque los sábados y los domingos en este país la gente lo que sale es a beber para las esquinas. Yo estoy de acuerdo de que es un poco excesivo cerrar el país de sábado a domingo porque ella está diciendo que lo cierren el viernes en la noche y lo abran el lunes en la madrugada. Eso es excesivo. Pero la excusa no es porque la gente va a trabajar y no se la busca porque la gente el domingo no trabaja. Es muy fácil desde una villa decir que cierren el fin de semana. Bárbaro. Así sí, ¿verdad? No, así no. Yo entiendo que la gente, independientemente de que tenemos que educarla, pero tampoco no podemos forzarlo tanto. Ahí entonces, pues son presos, eh. Son presos la gente. Alicio Ortega, está muy buena su sugerencia, pero bájale dos. Bájale dos a eso. Está fuerte. Está fuerte. Realmente hay que tomar algunas medidas fuertes porque no podemos estar en este relajo con una medida parcial que no ha resuelto nada. Si hay que tomar una medida drástica que se tome y por fin no volver a las calles con normalidad en septiembre. Difiero contigo, no que no se ha resuelto nada, porque muchas personas realmente se están reguardando y muchas personas no salen y muchas personas no se han contagiado por el toque de queda que están respetando eso. Aunque sea la minoría, pero hay personas con principios, con valores, que realmente están acatando este mensaje y están guardándose. Así que yo creo que usted deberá retratarse porque usted no sale, por ejemplo. Yo sé que usted es un hombre serio y un hombre que está por la ley. No lo he visto nunca. Entonces usted está hablando mal de usted mismo si está infringiendo la ley. Me retracto. Usted tiene razón, Bombón. Claro. ¿Le gustó ahí? Claro. Pero, pero, no me venga con el asunto de padres de familia, de comida, de qué sé yo qué, porque usted sabe que la gente nota en eso los fines de semana. Bombón, vamos a hablar mejor de lo que sí, de lo que sí está con nosotros el día de hoy. Vamos a prometer un invitado especial en el segundo bloque del programa. Vamos a conversar con el cantante más, bueno, yo no quiero pasar como Lambón, pero es el tipo que canta mejor de los típicos. ¡Ay, mamá mía! Sí, estaremos hablando con nuestro amigo y hermano Wilman Peña que realmente viene con muchas informaciones positivas. Pero, Leo, vamos a hablar un poquito internacionalmente como Church International. Vamos a hablar de Donald Trump. Está aquí ya Donald Trump y quiere quitar el típico de los Estados Unidos que supuestamente eso es para espiar. ¿Eh? ¿Qué dice Leo del típico? Veamos ustedes a su típico y lo sube a Instagram. ¡Eh! Está un tipo duro. Yo tengo yo tengo mi cuentecita callaíta y quillaíta por ahí para espiar. Me gusta el TikTok. Donald Trump ha dicho que los chinos están utilizando esta plataforma para espiar en territorio norteamericano. Pero, esto es un tema bombón económico. Ellos entienden que TikTok está entrando muy duro. Empresas como Facebook y otras como Instagram en algunos países tienen también autoridades opuestas porque supuestamente es provisco por aquello por lo que sea. Es un asunto de apoyar a las empresas locales. Donald Trump ha elegido un mal momento porque las elecciones son ahorita bombón. Son el 3 de noviembre y todo el mundo está en TikTok hasta los viejos. Pero entonces hablando en el mismo tema de Donald Trump dice Donald Trump que habrá una vacuna ya para las elecciones. Y pregunto yo, le pregunto a usted a Leo, ¿no será que Donald Trump está por hacer lo que se hizo en la República Dominicana? Quitarle el miedo a la gente para que salga a votar ahora en noviembre. Bueno, es un tema muy profundo para no tocarle en un tema así medio cherchoso. Usted sabe que de manera muy convincente Donald Trump ha propuesto que se suspendan las elecciones, o sea, que se posterguen mejor dicho. Porque en este momento no está bien posicionado. Luego de esta mala gestión administrativa de la pandemia en los Estados Unidos, las posibilidades de reelección de Donald Trump que hace ocho meses, diez, eran altísimas. En primer lugar, pues se ha venido cayendo todo bombón por lo de la pandemia porque definitivamente él trató de jugar la carta económica y la gente no cogió esa. Independientemente de que su grupo de soporte, la estructura política que apoya a los candidatos de derecha del Partido Republicano están ahí siempre apoyando. Hay un sector conservador que no está convencido de que Donald Trump puede seguir cuatro años más y Donald Trump está como arañando a ver de dónde se agarra en buen dominicano. Está buscando cómo encontrar un bajadero al problema electoral que tiene en este momento. Pero entonces el Lebron James le envió un mensaje a Donald Trump a Leo y dice que en noviembre está la vuelta de la esquina. Lo de Lebron es viejo. Usted sabe que Donald Trump se ha expresado abiertamente en contra de las personas que protestaban durante el himno arrodillándose con el scotting battle de los 49ers Copernod hace unos años. Entonces ahora todos los jugadores de la NBA o la gran mayoría cuando empieza el himno se ponen de rodilla y Donald Trump para ser coherente ha dicho que no está de acuerdo que los ratings están bajando por eso que hay que respetar y Lebron que es el líder no del baloncesto sino de los atletas en Estados Unidos dijo bueno si Donald Trump se molesta y deja de vernos yo no creo que nos molesta a los que estamos en la NBA de que eso suceda. ¿Cómo? Así lo dijo. Así. El tipo es guapo. El tipo tiene unos statements políticos fuertes de verdad. Mucho respeto para Lebron James. Mira un tipo con actitud y al final de la jornada yo entiendo que lo más importante es usted expresar lo que usted siente no hay que ser hipócrita porque qué sé yo qué hay que pedir el otro entonces nosotros nos identificamos con ese morenazo es que los morenos son duros le donde quiera que llegue un moreno siempre resalta y mete mano guayabo con las palmas de cero Lebron tira para adelante que tú eres mío mira Leo queremos destacar esta información que estoy viendo de Eduardo Estrella sabe que Eduardo Estrella ya formalmente se está hablando que será el próximo presidente de la Cámara del Senado y dice Eduardo Estrella que tiene un gran reto por delante que al parecer se está preparando mentalmente pero yo entiendo de que Eduardo Estrella es una persona bien preparada y de buenos principios y sé que va a ser un buen trabajo si nosotros esperamos que pues que llegue con bien pero hay mucha gente desesperado Leo no ha llegado el 16 y le está tirando a toda esta gente que dime que qué vamos a hacer y entonces el partido dominicanos por el cambio que fue aliado con el PRM ha tenido la buena información de que lo han propuesto la estructura política del PRM a él como presidente de la de la Cámara del Senado y a Pacheco que regresa a Pacheco como presidente entonces de la Cámara de Diputados y a Farides como la vocera de los senadores del PRM Eduardo Estrella Eduardo Estrella tiene todas las condiciones necesarias para hacer el trabajo idóneo en la Cámara del Senado un santiaguero que realmente tiene grandes valores y sé que va a ser un buen trabajo y las felicitaciones desde este programa para Eduardo Estrella y me gusta la frase de Eduardo óyeme bien cuál es la frase de Eduardo que él pudo toma la cosa él pudo meter toma la vaina coño ahora me olvidó la vaina tantas veces tantas veces que lo presenté yo a Eduardo pero él dice él dice que pudo meter la mano pero que no metió la pata así es la vaina tanto que usted sazonó a Eduardo para el final entonces bueno yo contento ojalá y que sea así un santiaguero presidente de la Cámara del Senado porque por mucho tiempo se estuvo balbuceando que pudo ser Valentín nunca se concretizó bueno finalmente ganó Eduardo Estrella y parece que irá directamente a la presidencia del Senado eso es bueno y la idea es que él va porque es un referente de honestidad y de profesionalidad en las labores públicas en la República Dominicana es que bueno usted quiere hablar de política vino hablándome de la política de Estados Unidos ahora vino con la política local y usted no quiere hablar de la explosión que hubo esta semana en Beirut allá en el Líbano un tema que ha consternado realmente a la comunidad internacional muy penoso usted vio las imágenes que han estado circulando de manera constante desde que sucedió este accidente si realmente nosotros nos identificamos porque hay que estar en un momento tan devastador y tan desastroso todavía veo las imágenes y me quedo estupefacto porque muchas personas han muerto vi imágenes de personas en los hospitales clínicas y nosotros nos identificamos y wow niños envejecientes es una pena que suceda en este tipo de catástrofe de catástrofe lejos claro mira hasta el momento no se sabe la cantidad exacta de personas que perdieron la vida cada vez que yo veo imágenes de la ciudad como quedó el área del puerto ahí uno no puede hacerse la idea de que solo murieron más o menos 150 personas tuvo que ser más devastador tuvo que ser más devastador y pensar que se trató de un mal manejo de un nitrato de amonio que tenían ahí dos mil y tantas de toneladas que fueron descomisadas hace como seis años a una persona que iba pasando por el puerto las autoridades portuarias decidieron descomisarlas y las dejaron ahí quizás sin el debido cuidado que debe de tener una sustancia tan reactiva explosiva como esa normalmente bombón eso se utiliza para hacer pesticidas insecticidas que costo tan grande para esa nación pequeña y ahora sufrida por demás por ese mal manejo por ese descuido de las autoridades de esa sustancia explosiva que dejaron en el puerto por ser seis años como que no importa que se quede ahí y para que dejaron eso ahí mira escuchando eso ahora me llena de indignación porque muchas personas que no tienen la culpa han perdido la vida y otras personas han perdido familiares wow es sumamente terrible escuchar este tipo de informaciones con espacio a los restos y conformidad con sus familiares Leo déjame preguntarte entonces mira ahora mismo lo que está hablando es los mozaristas y los lapicistas tú eres lapicistas o tú eres mozadista dime la verdad cuédate la verdad yo no soy ni del uno ni del otro pero particularmente me gusta más la música del lápiz que la de moza con honestidad sin embargo en esta tiraera hay que darse la moza el lápiz no sé si es una estrategia comercial fallida y los punchlines las líneas duras que tiró moza la para fueron superiores a la que puso el lápiz yo esperaba más no fue mala la del lápiz pero debo de reconocer que ligeramente moza la para le ha dado al hombre mira hay que decir que conversar y dialogar de estos temas es muy difícil porque ambos ambos han demostrado que tiene un acervo cultural y que son muy duros a la hora de montarse un instrumental yo entiendo que hay que dársela a ambos independientemente de decir que fulano o sutaneo es el que están rompiendo porque ambos manejan un un núcleo de personas que le siguen y yo entiendo que los dos son duros pero yo soy lapicista independientemente de lo que sea lápiz demasiado bestial muy duro al igual que moza pero que yo soy lapicista dime no puedo hablar otra vaina no puedo hablar otra vaina vamos a conversar y regresamos estamos a blanco y negro teleuniverso canal 29 leonardo perez muy duro y el chivito jato que soy yo vení pasoётся y y y y y y y y Gracias por ver el video.